¡Suscríbete! 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 En la defensa Luis Medrano, Ricardo Holguín, Alejandro Torres, Miguel Ángel Maldonado con el número 5, el Capitán Santana, el del golazo del partido pasado con el número 6, Martín René Loya con el número 7, José Luis Morales con el 11, Ángel Daniel Villegas con el 12, Ariel Armando Montes con el 14 y el tanquecito Saúl García. Que esperemos que el día de hoy tenga un mejor rendimiento, si bien hubo mucho control de pelota, pero esperemos que tanto él como el resto de sus compañeros el día de hoy cada oportunidad la puedan capitalizar, por lo pronto ya están los 22 guerreros sobre el campo de batalla, estamos a punto de arrancar, esto es la pasión de la segunda división a través de Canal 28, Dorados de Chihuahua contra el conjunto de Zacatecas, un clima bastante frío, ¿eh? Sí, bastante frío y una amenaza de lluvia muy fuerte, yo creo que también por eso mucha afición se quedó mejor a disfrutarlo desde su casa en Canal 28. Así es, se ve un poco vacía la tribuna, pero vamos a ver si ahorita esto se va llenando poco a poco, por lo pronto ahí están los delanteros de la Universidad Autónoma de Chihuahua, todos toman sus respectivas posiciones, el referee central toma su ocarina, ve el reloj y vámonos porque da el silbatazo. ¡No! Señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a abordar la carretera de la pasión a través de Canal 28, aquí comienzan 5400 segundos de pasión y entrega, mueve la pelota el conjunto de Zacatecas, juegan zona de confort, ahora viene moviendo con el jersey número 11, este es Antonio de Jesús Rodríguez, viene con el trazo largo y dividido, peina la pelota y acá vienen a atacar los Dorados de Chihuahua, puede hacer la recepción, ya lo hace Martín René, el con el olla, se va hasta la punta, le roban el esférico, parece que sí, abandona la pelota por el arsén de la derecha, por lo pronto ahí se vienen acercando dos elementos, es Luis Alfredo Medrano, me comentabas Toño, antes del partido que Dorados cambió, pues prácticamente toda la alineación, ¿eh? Están repitiendo, ¿qué? El portero, Alejandro Torres, Caruso, pero... El único cambio, el único cambio que se hace es el de René Loya, que entra desde el principio, ya es que la semana pasada, la semana pasada inició, entró de cambio en el segundo tiempo, hoy está de inicio. Que se vio bien, ¿eh? Se vio bien Martín René, por lo pronto acá viene moviendo el esférico con el número 4, Alejandro Torres, juega con Villegas y ahora le dan toda la vuelta, el que está moviendo es Ricardo Olguín, no logra hacer la conexión con Caruso Montes, que el día de hoy lo cambiaron a la lateral de la izquierda, no logra hacer la recepción y la pelota se va por zona de la izquierda, allá viene el cabezazo buscando al jersey número 11, hablamos de José Luis Morales, no logra la conexión y viene el robo de la pelota Andrés Santana, trataba de controlar, tenemos una infracción y una cosa importante Toño, es que si llueve va a ser muy complicado el control de la pelota, porque si ya de por sí en pasto natural es difícil, imagínate, pues con pasto artificial se va a convertir en una pista, ¿no? Sí, se convierte en una cancha súper rápida allá con la lluvia, si de por sí con el pasto artificial, como dices tú, es una superficie muy rápida, con la lluvia se podría convertir en algo verdaderamente apenas incontrolable para ese tipo. Buscaba atacar el conjunto de Zacatecas, pero no hay, todo tranquilo, mueve la pelota, Ricardo Olguín lo hace con el cancerbero y ahora juegan con el oriundo de Cuauhtémoc, Alejandro Torres, robo del esférico y sigue moviendo Olguín, sirve la pelota señoras y señores, enciendan las alarmas, atacan los dorados, antes está el corte defensivo por parte de la saga del conjunto visitante, acá pues quién sabe qué quiso hacer, tenemos saque lateral por zona de la derecha y el día de hoy sí saltó ya a la dirección técnica, bueno, a su zona técnica, Jonás Pérez, ¿eh? Sí, ya llegó finalmente el documento que necesitaba Jonás para estar ahí en la banca, en la zona técnica, cuando aquí hay un disparo ahí muy desviado, ya el español ya está ahora sí formalmente instalado en la zona técnica de hoy. Así es, recordemos que la semana pasada lo teníamos aquí abajo en el graderío por la cuestión del papel, fíjate ahorita hablando del papel, estaba viendo ya el pasaporte de Ronaldinho y la presentación, que el día de hoy, pues tanto Cuauhtémoc como Ronaldinho se están viendo las caras, ¿no? en la corregidora. Yo todavía estaba esperando que dijera que fuera una broma y que Ronaldinho estaba borracho cuando firmó con gallos blancos, pero no, resulta que sí va a jugar hoy. Que agarró la fiesta y que de repente firmó. Despertó en Querétaro. Bueno, por lo pronto acá viene el despeje del Cancerbero del conjunto de Zacatecas, llega hasta los otros terrenos, a donde está el jersey número 23, el Cancerbero, el hombre encargado de salvaguardar la meta para el conjunto de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pone la pelota sobre el sintético y viene con este trazo largo y dividido, supera el medio terreno y allá va buscando el esférico y ahora viene moviendo Saúl García, el tanquecito, juega con Caruso, queda la pelota a la deriva, viene con el disparo, se va por zona de la derecha, tuvo la oportunidad, no la aprovechó José Luis Morales, si bien es cierto estaba bastante, bastante lejos, la pelota se va por línea de fondo. Tendremos saque de meta para el conjunto de Zacatecas. Y bueno, vamos a platicar un poquito del juego pasado, se enfrentó al equipo de Querétaro, un rival que no fue muy sencillo. 1-0 allá en la corregidora, Juan Pablo, y bueno, pues en cambio las Águilas Reales de Zacatecas vienen de golear 4-0 al Tampico Madero allá en Zacatecas. Fíjate que Tampico Madero ha sido un equipo que no ha caminado, de hecho es el último lugar, pero pues no hay que destacar el poderío que tiene esta escuadra que el día de hoy se presenta aquí en el Estado Grande. ¿Qué te parece, Toño? Si repasamos esta jornada, Chihuahua recibe a Zacatecas. Hoy también tenemos otro partido, el conjunto de murciélagos estará recibiendo a Querétaro, allá en el Coloso del Dique. A ver si ahí meten a Ronaldinho, ¿no? Ahí juega este güero de temor, ¿no? Pura estrella se está llenando el fútbol mexicano, imagínate nomás. El día de mañana tenemos dos partidos, Santo Soledad, un equipo de San Luis Potosí estará recibiendo a los loros de Colima. Durango hará lo propio contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Reynosa contra Estudiantes Tecos y el Tampico Madero a tratar de mostrar reacción contra el equipo de Coras de Tepic, que es una filial de Chivas Rayadas de Guadalajara. Así es. En este partido, Juan Pablo, disculpa la interés, hay que poner muy especial atención en Aldo Manuel Rosales, el número ocho de los Águilas Reales, que es hasta el momento el goleador del equipo, lleva dos de los siete goles con los que ha debutado en estas tres primeras jornadas el equipo de Zacatecas. Pues que estén muy atentos, tanto Villegas como el mismo Alejandro Torres, que acá se la pifia y el esférico abandona el campo de batalla por zona de la izquierda. Hay lateral para la escuadra de Zacatecas, vendrá a mover con el número once, Antonio de Jesús Rodríguez buscando a sus compañeros, quien la busca, quien la pide, quien la quiere. La recepción es por parte de Santana, peina la pelota, jugada de peligro, allá vienen los dorados, vienen los dorados, al primero, al segundo. Tuvo la oportunidad, pasó entre dos elementos, estaba llegando a terreno peligroso, se estaba metiendo en el área, a final de cuentas el disparo, llega hasta los dominios del Cancerbero. Pero en estos primeros seis minutos, Juan Pablo, por lo pronto, dorados de la Fuerza Watch, está en el papel, si tú los ves, no sabes cuál es el superlíder del grupo y cuál es de los últimos lugares, porque el partido está, de hecho, dominado por el equipo local. Son los primeros minutos, esperemos que sigan en esta tendencia. Ricardo Alguín, un pase muy interesante, el que puso gran visión, la que tiene este mediocampista. Por lo pronto, acá hace el control en zona de confort del conjunto de Zacatecas, buscaban con el trazo largo, a final de cuentas corta el número dos. Hablamos de Luis Alfredo Medrano. El día de hoy, teniendo minutos con la casaca chihuahuense, recepción en medio terreno, se quita el primero, al segundo, la jugada, ahora juega con su defensor, da la indicación el cancerbero y hay que destacar que por lo pronto, acá cuidado, cuidado, porque Villegas, nada, todos tranquilos, tranquilos, muchachos. Acá le decía a mi Toño que en estos primeros minutos, a Zacatecas no se le ha visto mucha idea, los intentos que han tenido han sido con trazos largos, o sea, poco toque de balón. Así es, y destacar también la figura de la dirección técnica del equipo de las Águilas Reales de Zacatecas, José Guadalupe Rubio, aquel exjugador de los Santos de Torreón. Luis Alfredo Medrano es quien domina la pelota, juega ahora con la Torre Villegas. Buscaban con el número seis, hablamos de Andrés Santana. Santana viene jugando con Holguín, recepción ahora de Saúl. Recepción a final de cuentas, mandaba la pelota por zona de la derecha, otra vez Saúl Santana, recuperación, juega con Luis Alfredo Medrano. Este es el jersey número dos, conduce el esférico, le da toda la vuelta, juega ahora con Villegas, Villegas para Alejandro Torres, allá viene el número cuatro, busca con Santana, Santana otra vez. Mueve el esférico, buscaban con Loya, juegan por la lateral de la izquierda, puede meter un centro envenenado, se mete al área y viene con el disparo. A final de cuentas, la pelota se va por encima de la cabaña, segunda oportunidad para el conjunto capitalino. Otra oportunidad para Dorado de Fuerza Watch, Juan Pablo, y la verdad es que hasta ahorita está luciendo mucho mejor el equipo local, en gran parte creo yo, por el tanquecito García, la jornada número dos cuando se presentaron aquí en el estadio olímpico de la Watch, como que le pesó, no sé, tuvo pánico escénico o andaba medio nervioso o algo, porque en el primer tiempo casi no lució, y en el segundo que despertó fue cuando empezó el equipo a generar, y hoy está generando desde el primer momento. Oye, otra cosa interesante Toño, es que están moviendo muy bien la pelota en medio terreno, no se desesperan, pero en la parte final los disparos han sido de fuera del área, no sé si sea esa la indicación, pero yo creo que hay que tener un poquito más de control, si bien es cierto la presión es mayor, pero pues ahí se puede crear una oportunidad que tenga mucho más peligro, por lo pronto es Zacatecas quien mueve el esférico, robo de la pelota, presta para acá, robo del esférico, allá viene atacando el conjunto de Dorados de Chihuahua, este era Santana, antes tenemos una infracción, fueron cuatro elementos, y pues la presión sofocante sobre el jugador número seis. Ya prácticamente diez minutos del primer tiempo Juan Pablo, y Dorados Fuerza Watch viéndose bien, la entrada pues no ha mejorado gran cosa, yo creo que si tenemos unas doscientas personas son muchas, pero bueno, gran parte de la culpa la tiene el clima que está amenazando con un tormentón acá para el norte de la ciudad. Mucho, mucho frío mi Toño, por lo pronto la noche cae acá al norte de la ciudad de Chihuahua, esta es una oportunidad muy valiosa para la escuadra de Dorados de Chihuahua, el silbatazo, cobro de la falta, puede peinar la pelota, a final de cuentas se intercepta bien el defensivo, parece que hay un hombre lesionado, sí, ahí está uno de los defensores, cae sobre el sintético y van a entrar las asistencias médicas, parece que fue un golpe muy muy fuerte. Me parece que fue un cabezazo ahí, donde Ricardo Romero, el número cuatro de los Águilas Reales de Zacatecas, se llevó la peor parte, ahí lo vemos en la pantalla tendida en el terreno de juego, y bueno, yo creo que fue sin intención, la verdad fue un choque de cabeza ahí entre Alejandro Torres, que buscaba recentrar la pelota y él, y pues se llevó la peor parte. Bueno, por lo pronto nosotros aprovechamos para darle un repasón a la tabla general, Zacatecas, que es el líder absoluto con nueve unidades y siete goles a favor, nos habla de una producción impresionante al ataque que tiene la escuadra visitante el día de hoy, luego vienen los indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que tienen siete unidades con cuatro a favor, luego vienen los loros de Colima en la tercera posición, en la cuarta las Coras de Tepic, luego los Cimarrones de Hermosillo, Santo Soledad, Estudiantes, y luego Reynosa, Querétaro, Murciélagos, Durango, Chihuahua, y en el fondo está el conjunto de Tampico Madero, pero si bien estamos en el fondo, pero es el inicio, es todavía las primeras jornadas. Y la semana que entra, el 19 de septiembre, el próximo viernes, Chihuahua va a tener nuevamente partido aquí en casa, y va a recibir a los Murciélagos de Guamuchil, así que será una gran oportunidad para subir un poquito ahí en la tabla general. Oye, fíjate, fíjate que loco, Toño, porque me puse a checar los partidos, y el equipo de Murciélagos con su superestrella, Whatever Tomorrow, pues no había saltado ni a la banca, entonces a mí se me hizo raro, me puse a checar en las redes sociales, no, hombre, pues la gente súper enojada, a ver cuándo lo van a meter, hasta amenazaban con quitarles el like de la página, imagínate nada más, por lo pronto, son ya casi 12 minutos de este primer tiempo, es la jornada número 4, campeonato de segunda división, el despeje del Cancerbero puede venir a la ofensiva, el conjunto de Zacatecas, le cae el rebote, jugada de peligro, ¡ahí a ver el disparo! La pelota se vuelve a ir por encima, de la cabaña que defiende el Cancerbero García, la primera oportunidad de peligro que genera la escuadra visitante. Michel Ángelo Esparza, el número 10 de las Águilas Reales, Juan Pablo, metiendo ahí en problemas a la defensiva de los Dorados, fuerza watch, la primera oportunidad que tiene el equipo visitante, y fue de un peligro bastante, bastante mayúsculo. Sí, y corrió con bastante suerte también, porque a final de cuentas le cae el rebote, ve la oportunidad, pero no logra hacer un contacto adecuado, y se va la oportunidad para la escuadra de Zacatecas, que otra vez va al ataque, va al abordaje, se pone en red y se pone en pilas, pero antes aparece bien el robo de la pelota, cómo la controla, cómo la menea, impresionante la defensiva del conjunto de los Dorados, le vuelven a robar el esférico, quien la quiere, nadie está haciendo un control adecuado de la pelota, es un va y viene, estos primeros minutos, ahí está el cancerbero, otra vez manda la paloma, buscando a Martín René, hay un caballazo, no se dictamina por el referee, y acá es el jersey número 11, hablamos de Antonio de Jesús Rodríguez, que llega con la fintoneira y sale avante, otra vez está a la deriva, recepción por parte del capitán Santana, juega con Martín René Loya, parecía que no hacía el control, bueno, parecía primero que había fuera de lugar, luego no hizo el control adecuado, y la pelota le pertenece a la escuadra de Zacatecas. No, no había fuera de lugar, se le escurrió la pelota al cone, y una oportunidad que había tenido ahí para desbordar, sin embargo, bueno, la falta ahí de técnica o de esperar la pelota, no se la esperaba ahí el cone, y se le fue el balón. Yo creo que el cone Loya ya es de sus últimos campeonatos, porque recordemos que aquí en la segunda división, también se tiene un límite de edad, creo que son 24 o 25 años, no sé, hay que investigar el dato, pero Martín René ya le están saliendo canas, ¿no? Sí, es de los veteranos del equipo, de los que deben de arropar, allá los chavos que van surgiendo, y bueno, pues sí, como bien lo dices, ya tiene que estar destacando, estar explotando esta última o penúltima temporada que tiene con Dorados Fuerza. Pero tampoco hay de qué asustarse, mi Toño, porque ahí vienen nuevos chamacos como Saúl García, que seguirán el legado a la ofensiva del conjunto de Dorados de Chihuahua, por lo pronto, son 14 minutos, mueve el esférico, el conjunto de Zacatecas, son tres elementos los que se vienen votando, allá hace la recepción por la lateral, hablamos de Alejandro Ortega, podía mandar un centro venenoso, a final de cuentas el esférico se va, otra vez por la lateral de la izquierda, Ángel Villegas da la indicación, lo mismo hace Alejandro Torres, una saga defensiva muy sólida, la que tiene nuestro equipo, acá hace la finta, y ahora juega con Miguel Ángel Maldonado, este pierde la pelota, ahí saque lateral para la escuadra de Zacatecas, recepción, manda en un centro venenoso, ahí está antes cortando bien, Luis Alfredo Medrano, juega por la lateral de la izquierda, robo del esférico del conjunto de Zacatecas, este es Antonio de Jesús, manda un centro, otra vez aparece Alejandro Torres, y le indica a su cancerbero, tener un poco más de diálogo para poder coordinarse, robo del esférico, este es Caruso, juega con Holguín, Holguín buscaba Caruso, no a final de cuentas lo hace con Santana, este le mete fuerza, y viene con velocidad impresionante, a final de cuentas no logra hacer el control, y otra vez en círculo central, viene atacando la escuadra de Zacatecas, no logra moverse al espacio bien la ofensiva, y otra vez llega la pelota hasta los dominios de García, que pues ha tenido muy poca actividad el día de hoy. Ya 15 minutos Juan Pablo, y como dices el partido se está empantanando un poquito, ahí en el medio campo, cuando empezó con los primeros 5 o 6 minutos, con buenas llegadas por parte de Dorados, fuerza guacho, como que ya las águilas reales le agarraron el modo, y hasta ahorita se está empantanando ahí en la media cancha. Acá el referí lateral, estaba marcando el fuera de lugar, vendrá desde la zona ofensiva, mover el conjunto de Dorados de Chihuahua, puede venir con un trazo largo, si buscan a Santana, correcto lo hace, peina la pelota y busca para Saúl García, el delantero con el número 21 en la espalda, antes llega el corte defensivo, lo tenemos lateral por la izquierda, ya se está acercando Ricardo Andrés Solguín, un hombre que tiene muchísimo desborde por la lateral izquierda, se están botando algunos, ahí está Santana, busca con Saúl, recepción horrible, lo hizo con la cara, le dejó embarrado hasta los mocos, pero mejor busca con Santana otra vez, este puede mandar un centro envenenado, no lo hace, se quita al primero, al segundo, vamos a ver si le alcanza el tiempo, no, el espacio no fue lo que le dio, hay rebote y tendremos tiro de esquina, hay jugada de peligro, cuando tenemos 16 minutos serán 5 elementos, los que vayan al ataque, este tipo de oportunidades muy valiosas, 16 minutos y es el primer tiro de esquina de la noche para Dorados, fuerza Watchman, por lo pronto, por la lateral de la izquierda, hasta el mismo Villegas, está metiendo a la zona de penal, peina la pelota, este es Alejandro Torres, queda la deriva, el esférico, el corte defensivo, otra vez llega hasta Santana, parece que sí, se está indicando una falta, hay otro hombre, hay otro hombre enterrado en el pasto sintético, ahí vamos a ver si, si entran las asistencias médicas, no, parece que, que fue una cachetadilla, ya con la agüita milagrosa se levanta y no pasa nada, como en el barrio, porque en el barrio, así te puedes estar desangrando, pero como el único remedio es el agua, pues te tienes que conformar, y de eso no es nada, así es que mejor te levantas. Oye, y hablando del fútbol de barrio, de todo eso, de las ligas municipales, es muy bueno el equipo también, que tiene la universidad autónoma, en el estudiantil, que de hecho está conformado por puros estudiantes de la universidad, y participan en la liga San Felipe, pero lo hacen muy bien, tienen un gran equipo. Si, de hecho, hasta hace poco los entrenaba Primo Alberto González, no sé si todavía sigue Primo. Creo que ya no, porque le dieron una división de aquí, y de hecho también, creo que la tercera división le dio. Y por parte del conde, también está encargado de la selección nacional de la universidad. Ahora, oye, están en tercera división, tienen fuerzas básicas en tercera división, es en la estatal, ¿no? de formación. La liga estatal de formación, donde sub-19 y sub-21. Sub-19 y sub-15, ¿no? Sub-19 y sub-15, tienes razón, donde Dorados, Fuerza, Watch, que por tradición, siempre es campeón, ¿eh? Sí, con Diego López, ¿no? Lo ganaron como cuatro o cinco veces, ¿no? Sí, me parece que cuatro consecutivos. Una cosa impresionante, por lo pronto acá viene a mover la pelota, la escuadra de Dorados de Chihuahua, con la cabeza, con la testa en medio terreno, saca la pelota el conjunto de Zacatecas, el esférico se va por la lateral de la izquierda, muy tranquilas las bancas hasta este momento, los entrenadores también, todavía no mandando toda la carne al asador, por lo pronto, juega en zona de confort, ejerciendo presión, el mismo Santana, cae hasta los terrenos del número dos, Luis Alfredo Medrano, no se hace control, y otra vez, lo de siempre, Bremitoño, batallando para poderse adueñar de la pelota, a ambas escuadras, Dorados de Chihuahua, por la cuestión de que no se han abierto mucho los espacios, está sofocando bien el conjunto de Zacatecas, y los visitantes, no sé si sea por la cuestión de la superficie, pero la pelota no tiene dueño, acá le roban el esférico, atención que se vienen a mover, los ofensores del conjunto de Zacatecas, la jugada no trasciende, tendremos saque de meta. Pero por lo menos ya Arturo García, pudo tirarse al suelo, para entretenerse un ratito, porque a la portería de Dorados de Chihuahua no le llegaba nada, y al menos tuvo un aviso ahí, en este momento, ya prácticamente minuto 20, y bueno, y al menos ya se pudo despavilar un poquito. Oye Toño, otra cosa también importante a resaltar, es que en el primer partido fue este muchacho Galindo, el que estuvo en la portería, luego se lesiona y se queda García, pero si hace un buen trabajo García, yo creo que se puede adueñar de la titularidad. Pues por lo pronto ya estamos en la jornada 4 y sigue titular, así es que algo debe estar haciendo bien ahí en los entrenamientos, que Jonás Pérez lo sigue sacando de inicio en los partidos. Que otra cosa también importante es que Galindo está chavo, a lo mejor y no sé si sea por la misma inexperiencia, o que tal vez García en los entrenamientos esté mostrando un poco más, o que la lesión de verdad lo haya retirado por un buen tiempo, no que sea una cuestión de una o dos jornadas. Sí, puede estar aprovechando perfectamente García la lesión, la recuperación del compañero, mientras ahí tiene minutos para jugar de título. Mueve la pelota Santana con Holguín, este buscaba el trazo largo a final de cuentas, no lo está consiguiendo y ahora tejiendo la jugada, viene el conjunto de Zacatecas, robo del esférico y el que está moviendo es Ricardo Andrés Holguín, juega con Villegas, Villegas con Santana, puede buscar a Luis Alfredo, este se mueve el espacio, le respeta el esfuerzo y juega por la lateral de la derecha, corre y corre y no desmaya, vamos a ver si le alcanza para llegar, cubre la pelota, me parece que había una falta, una infracción, dice el árbitro, tranquilos tenemos, saque de meta cuando son 21 minutos, es la segunda división, un esfuerzo que se hace en Canal 28, el día de hoy tenemos fútbol y la próxima semana se nos viene doble cartelera, el viernes vamos a recibir a los murciélagos de Guamuchil y el sábado, nos metemos al emparrellado, nos vamos al fútbol americano, porque el conjunto de las águilas de la UACH va a estar recibiendo al representativo, bueno, a uno de los representativos del Instituto Politécnico Nacional. Arranca la UNEFA el máximo, el máximo torneo en México estudiantil del fútbol americano, ese va a estar muy interesante, no se lo pierda porque ahí también la UACH tiene equipo y tiene protagonismo ahí, entre los equipos de los ocho grandes. ¿Y usted es aficionado, mi toño, o es de los que se hace aficionado nomás el día del Super Bowl? No, yo desde que estaba en la secundaria, que estaba Joe Montana, Jerry Rice, todo aquel equipo de San Francisco, yo le iba a los cuarentaños en aquel entonces y todavía está. Entonces, a usted sí le gusta el deporte de los trompos, ¿no? Sí, porque hay unos que nomás el día del Super Bowl la y andan publicando, que ellos que vieron toda la temporada, pero no. El día del Super Bowl y porque están en oferta las cheves. Bueno, por lo pronto acá hay un hombre tirado, se trata, no alcanzamos a ver el jersey del jugador, me imagino que es Alejandro Torres, que se está adoliendo de la entrepierna, vamos a ver si no es algo serio, por lo pronto están ya las asistencias médicas, que tienen rato trabajando ya con el equipo, es esta misma base, recordemos, estuvo Chájaro Gamboa, ellos son los que llegaron con él, luego de que él bajó de la dirección técnica y estuvo como auxiliar, pues fueron los mismos que se quedaron como médicos, pero haciendo un gran trabajo. Me parece que fue un pisotón ahí sobre Alejandro Torres, no fue intencional, el árbitro no lo consideró así, no parecía de hecho intencional, así que pues ahí está Alejandro retorciéndose de dolor, seguramente es muy fuerte el dolor que siente en este momento, pero bueno, ahí los médicos, como siempre con su agüita milagrosa, lo van a hacer regresar al partido. No, pero aquí ya usas más tecnología, Toño, aquí ya como quiera traen su, ¿cómo es el sol? El cloruro de Tilo. Sí, 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 algo, de perdida decirle, deben de haber invertido poquito, bueno, son 23 minutos, señoras y señores, el partido está cero por cero, no nos han ofrecido mucho este par de equipos, esperemos que esto se vaya componiendo, esto se vaya alivianando, que empiece a surgir la magia de los botines de estos futbolistas y que la legión universitaria pueda sacar el día de hoy una victoria que sería trascendental. Si el día de hoy ganáramos y hubiera alguna combinación de resultados, podríamos incluso, Toño, fíjate, brincar hasta la sexta posición, claro, esperando que pierdan algunos equipos, como el caso de Reynosa, como el caso de Estudiantes Tecos, el caso de Querétaro, pero pues como quiera se dan las cosas, ¿no? Es probable, lo primero es ganar aquí, porque enfrente se tiene al equipo que es líder general del grupo, así es que por lo pronto lo primero es que hay que hacer la tarea aquí. Sí, hay que hacer la chamba, acá buscaban al delantero del conjunto de Zacatecas, se está dictaminando, Silbataz, una falta por parte del árbitro, es Villegas quien viene a moverlo, lo hace con García, este da la indicación y busca el espacio, busca al hombre que tenga más tiempo para recibir la pelota, juega mejor por zona de la derecha, lo hace con Medrano, este manda el trazo largo, buscando a Martín René, pero Martín René, ¿qué no le dieron enchiladas? ¿qué no le dieron tamales? ¿o por qué está dormido? ¿qué no comió, Toño? ¿qué pasó? Pues yo creo que como ya le dijiste viejito, ya se aguitó, no sé. Escuchó lo que dijimos, ¿o qué? Sí. Oh, pues parece que sí. Ya las canas no lo dejan correr. Pues parece que sí, porque está como plantado, no se mueve del mismo lugar, ya que le digan que ya empezó el partido, en fin. Sí, está muy estático él con él. Sí, gacho. Ahí está el número 7, pues esperemos que ahorita nos calle la boca y pueda mandar la pelota al fondo de las redes, por lo pronto es el conjunto de Zacatecas quien mueve la pelota, robo del esférico por parte de Dorado, de Chihuahua, le pone candela, le pone velocidad, sale el cancerbero, presión buena por parte de Martín René, ahora sí vio la oportunidad y se quitó toda la flojera que traía, buscó y presionó al cancerbero y lo obliga a venir con el despeje que termina en el lateral, buscan con Caruso, Ariel Montes, jugando con Santana, final de cuentas este venía de él fuera de lugar, no hace esfuerzo por la pelota y ahora es el conjunto de Zacatecas quien viene a mover, robo del esférico, es Andrés Santana por parte del conjunto de Dorado, de Chihuahua, por la lateral de la izquierda, me parece que había un empujón bien dictaminado por el árbitro, ahí le jalaron la playera al lateral del conjunto de Chihuahua, tendremos otra falta, hay que aprovecharla, esto año insisto, 26 minutos y Dorados tiene la oportunidad de poner el primer gol en el marcador. Y sobre todo en esta, porque corrió con mucha suerte el jugador de Dorado, Fuerza Watch, porque ya había adelantado muchísimo la pelota, si el jugador de Águilas Reales lo deja irse, no pasa nada en esa jugada, pero aquí con el jaloncito ese se está echando la soga al cuello. Oye Toño, y si perdemos, que no pasa, ojalá que no pase, pero si perdemos el día de hoy, ¿ya se estaría pensando en una destitución técnica? Yo creo que es muy temprano en la temporada y la temporada toda tiene muchos juegos por delante y fuera de los resultados, creo que el equipo está jugando regular, no bien o de maravilla, pero tiene orden, tiene orden táctico, se plantan bien a la defensiva, entonces yo... Y que los resultados no han sido muy abultados, dijeras, estás perdiendo todos los partidos, 5-0, 4-0. Pero por ejemplo, el juego pasado contra el equipo, bueno, el juego pasado que tuvimos como local contra Colima se vio bien a pesar del empate, el 1-0 contra Querétaro pues también es un resultado muy cerrado y el día de hoy se está viendo bien el equipo, pero esperemos que se logre la victoria, acá viene a mover Zacatecas, este es Antonio de Jesús Rodríguez, llega, llega la fintoneira y ahora juega con su compañero en medio terreno, buscan al 27, hablamos de Omar Arroyo, parece que van hacia atrás y ahora juegan con Martín René, este le mete velocidad, 184 mil kilómetros por hora, final de cuentas, detente muchacho, aparece bien con el número 4, Ricardo Romero, la pelota, se va por zona de la derecha, habrá lateral para el conjunto de Dorado de Chihuahua, se viene acercando el mismo Ricardo, Holguín, no, a final de cuentas es Luis Alfredo Medrano, tres elementos, se vienen votando, está Santana, está Holguín, está Saúl García, vamos a ver con quién acompaña, ya lo hace con Santana, este puede mandar un centro peligroso, buscaban a García entre dos elementos, no pudo el chamaco y ahora viene a mover desde la última zona, saca Tecas, peina la pelota, este es Alejandro Torres, juega con Santana y Santana busca con Villegas, Villegas da tiempo, da espacio, otra vez en medio terreno con Santana, peina la pelota, ahí fuera de lugar, buscaban a Medrano, ligeramente adelantado. Muy apretado, a mí me parecía que estaba en buena posición, pero bueno, ya lo marcó el silbante, los árbitros por cierto para esta noche son Juan Rafael Canales Sánchez, el árbitro central, el asistente uno, Luis Enrique Alvarado y este que marcó el fuera de lugar fue Lorenzo Antonio Moreno. Vendrá el conjunto de Querétaro con el número once, hablamos de Rodríguez, tratará de buscar otro pelotazo como ya lo veníamos diciendo, una zona donde jamás le van a ganar Alejandro Torres, un hombre, mucha complexión física, de gran estatura que es muy complicado rebasarlo por la zona aérea, buscan ahora por la lateral de la izquierda con Ricardo Holguín, presionando bien el conjunto visitante, la pelota se va por la lateral derecha, viene a mover la escuadra de la Universidad Autónoma de Zacatecas, robo del esférico, este es Santana, puede venir con la finta, final de cuentas se vuelve a estrellar y otra vez el partido se merme en medio terreno, muy ríspido el partido, está calmado, ya prácticamente 30 minutos y como lo dice sigue medio empantanadón ya al menos la noticia es que llegó un poquito más de gente y ya se completan las retas ahí en la tribuna pero bueno vamos a ver que ahí en esta llegada. jugada de peligro manda el centro peligroso, antes aparece la pierna defensora y cae ahora con el mediocampista con el número 21 robo del esférico y ahora son los dorados quien van al abordaje recepción calmados este es el número 5 sale avante al primero al segundo adiós este es Miguel Ángel Maldonado puede mandar un centro peligroso hay otro fuera de lugar el conjunto de dorados de Chihuahua vuelve a caer en la trampa y los pillan adelantados y este me parece que si era muy claro ahí la pantalla que dejó pasar muy bien me parece que era el tanquecito García el jugador que estaba allá atrás estaba un metrito de perdida delante del último defensa si que también en la última zona de Zacatecas se está moviendo muy bien a los toques están aprovechando bien los espacios por lo pronto vendrán desde la última zona da el cancerbero la instrucción a los defensores y a los mediocampistas los delanteros con poca recepción de pelota solamente han creado una oportunidad en lo que va de partido tenemos ya media hora de encuentro allá presionaba Caruso que el día de hoy como que no está tan participativo como lo vimos en el juego pasado acá por por la lateral de la derecha esperemos que el número 14 oriundo de la junta Chihuahua pueda ir tomando ritmo y le den mucho más de balón por lo pronto vendrá el conjunto de Zacatecas se mueve bien con el número 11 José Luis Morales vamos a ver con quien buscan se acerca también con el número 10 Miguel Ángelo Esparza allá presiona bien Villegas hay otra infracción será pelota para el conjunto de Dorado de Chihuahua García se acerca para hacer el cobro de la falta y Jonás Pérez ya un poco más desesperado empieza a darle mayores indicaciones a los mediocampistas y se nota también Juan Pablo porque el equipo de Águilas Reales de Zacatecas no tiene un solo gol en contra como tú lo decías ahorita los movimientos defensivos son muy buenos tienen muy bien ubicados a su línea de cuatro y se nota ahí porque han mantenido en estas tres jornadas y lo que va de esta cuarta en ceros la portería ganó dos a cero a Reynosa ganó cuatro cero a Querétaro no uno cero a Querétaro y cuatro cero al Tampico Madero bueno pues esperemos que el día de hoy se pueda romper esa racha y sea pues ya sea Martín René o Saúl García o el que sea el mismo Santana ya ves que pincelada nos regaló aunque fuera el portero García pues ya ves como Moisés Muñoz que se fue a rematar allá contra contra el Cruz Azul y en una de esas le sale le buscan la pelota con García sale el Cancerbero este da la indicación y ya está la pelota en las manos de Gerardo de Jesús Barrios que el día de hoy es el hombre encargado de seguir manteniendo la meta en ceros en el campeonato acá se adelantaba el número 12 hablamos de Ángel Daniel Villegas parecía que había infracción dice el árbitro no pasa nada y ahora el robo de la pelota vienen a mover los dorados de Chihuahua con velocidad al primero al segundo siguen tejiendo la jugada le impregnan velocidad le impregnan candela final de cuentas en el último terreno otra vez nos estamos quedando cortos Toño pero era buena la incorporación de Ricardo Holguín allá por la banda de la izquierda Pepe Morales lo vio muy bien le tocó pero bueno ahí como reiterar la ubicación la ubicación defensiva de Zacatecas hasta ahorita ha sido impecable oye me decías Toño que José Guadalupe Rubio el entrenador del equipo de por lo pronto acá venía el conjunto de dorados este es Santana parecía que había una infracción si hay infracción te estaba diciendo Toño que José Guadalupe Rubio era un jugador de el Santos de Laguna Santos Laguna si así es defensa me parece que defensa central entonces pues de ahí parte seguramente el gran orden defensivo que traen los las águilas reales te lo preguntaba porque muchos equipos de segunda división apuestan por ese tipo por ese tipo de coaches de entrenadores gente que ya haya tenido experiencia Rose en primera división por ejemplo este equipo de Coras de Tepic lo dirigió mucho tiempo Marcelino Bernal un jugador seleccionado nacional que incluso fue al mundial de 94 si metió un gol ahí contra Italia no sé si te acuerdas un golazo ahí raso pegado al poste un muy buen gol yo quiero creer que Jonás Pérez por lo menos jugó en el Málaga hace unos 20 años o en el Celta de Vigo ya pues algo de perdida mueve la pelota el conjunto de no hombre no 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 acá el cobro de la falta por parte de Martín René Loya el hombre estático lo vamos a cambiar ya el apodo del Cone que manda un balazo horrible la pelota fue y cayó en las dunas de Zamalayuca la pelota se fue por línea de fondo tendremos saque de meta vendrá el cancerbero y algo le gritan en la tribuna no escucho muy bien algo que no le gusta a la FIFA 34 minutos y la pelota está siendo buscada por la delantera del conjunto de Zacatecas jugada de peligro el remate cae cae la pelota la deriva buscaba en una segunda oportunidad el número 10 Ángelo Esparza está evitando la la trascendencia de la jugada el cancerbero del conjunto de dorados de Chihuahua si bien la pelota iba al mono pero estaba atento el portero bien para escupir la pelota acá viene el conjunto de Zacatecas en una segunda oportunidad aguas porque estos son peligrosos dejen el esférico bien hacia adelante y ahora el robo de la pelota adonde tan peinado aparece bien en última zona el conjunto de dorados de Chihuahua acá se hacen de palabras estos dos hombres que estaban en la disputa en la disputa del balón y ya aparece Villegas para apaciguar las aguas tendremos el cobro de la infracción Alejandro Torres se acerca también vamos a ver quién es el encargado si a final de cuentas es Villegas que busca con Santana tiene a Ricardo Elquín le respeta el esfuerzo pero antes aparece bien presionado del conjunto de Zacatecas parece que hay una infracción ahora juegan con Medrano Medrano con Torres Torres puede venir con Medrano otra vez serie de cortesías no a final de cuentas buscaban a Martín Renelo y a la pelota se va a ir hasta la última zona va a atravesar la línea de fondo tendremos otro saque de meta 36 minutos ahí estamos viendo en pantalla Antonio de Jesús Rodríguez de lo más destacado del conjunto de Zacatecas hasta este momento y 36 minutos y el disparo que acabamos de ver hace ratito sobre Arturo García me parece que es el primero en todo el partido Juan Pablo que va con dirección a Marco todos los demás habían sido desviados fuera arriba a un lado o al otro pero este es el primero en que uno de los dos porteros tiene que tener un balón que va directo a gol oye Toño yo empiezo ya a creer que es una especie de malaria la que traigo no sé porque el partido pasado me tocó narrar el primer tiempo no hombre pues no hubo llegadas no hubo goles y luego entraste tú y vamos nos cayeron los dos ahorita no ha habido gol no ha habido llegadas esperemos que ahorita ya que entre usted a la narrativa pues esto se empiece a alivianar por lo pronto acá tenemos una falta por zona de la derecha la pelota le corresponde al conjunto de Zacatecas como bien menciona Toño hay una mejor entrada aquí en el Coloso del Norte en el Estadio Olímpico Universitario un ambiente muy familiar muy agradable usted todavía si está cerquita tiene chance si está allá por el Cerro de la Cruz allá pues no mejor quedes en su casa si quedes en su casa póngase una chamarrona una bufanda y vengase al estadio que el fútbol está bastante atractivo por lo pronto viene moviendo Ángel Villegas Villegas juega por la lateral izquierda y acá pues quién sabe ni Dorado de Chihuahua ha podido hacer un control de la pelota y eso que aquí entrenaron y eso que ya están acostumbrados por lo pronto es el conjunto de Zacatecas robo del esférico cae a la deriva le cae el rebote puede venir con el disparo lo hace por zona de la derecha lo hace con el 8 este viene con el rebote a la deriva el esférico aparece Villegas sigue el peligro para el conjunto chihuahuense otra vez cortando la pelota se va una jugada más de peligro para la escuadra de Zacatecas y ahora vienen al contraataque los dorados de Chihuahua vamos a ver ahí está el portero ya todo tranquilo pero otra vez reaccionando bien nuestro cancerbero muy buen disparo ahí de Aldo Manuel Rosales el número 8 de las Águilas Reales y en primera instancia ahí da rebote García te dejo Juan Pablo viene a mover Martín René Loya le sirve en el esférico por zona de la derecha allá tuvo la oportunidad Martín René Loya cruza además el esférico la pelota termina abandonando el terreno de juego por zona de la derecha tendremos saque de meta para el cancerbero del conjunto de Zacatecas te estaba diciendo Toño que pues ya van dos jugadas donde vienen disparos por parte de los visitantes y el portero bien pero el rebote lo ha estado dando en esta última dio el rebote y ahí justo al centro en donde no debe dar el rebote si lo vas a dar bueno que sea para un lado para un costado pero ahí lo dejó prácticamente en el punto penal y votando si no llega ahí Alejandro Torres a despejar de inmediato hubiera sido el primer gol de Zacatecas ahí cantadito si y a la buena que el mismo Torres y el mismo Villegas han estado muy atentos porque han llegado bien a cerrar con la cobertura para que los delanteros no puedan hacer daño por lo pronto es Dorados de Chihuahua quien mueve la pelota juegan con el número 5 es Miguel Ángel Maldonado Maldonado con Villegas otra vez en zona de confort el cancerbero busca Alejandro Torres allá viene el número 4 Torres en círculo central puede buscar a Martín René mejor lo hace con Le Capitano Santana Santana con Medrano otra vez Medrano con Santana serie de cortesías entre estos dos mediocampistas del conjunto de Dorado de Chihuahua tejiendo bien la jugada y allá viene la legión universitaria por la lateral de la izquierda allá había un jalón de playera no se percata el árbitro central no la dictamina y ahora la pelota le pertenece al conjunto de Zacatecas cae el rebote otra vez tenemos saque de meta cuando en este momento estamos llegando ya a los 40 minutos nos quedan solamente los últimos 5 minutos más lo que agregue el referee para irnos al descanso que recapaciten las cosas que los entrenadores hagan su trabajo que les pongan la regañada que merecen porque han ofrecido muy poco el día de hoy si muy poco espectáculo que se ha visto esta noche aquí en el estadio olímpico universitario pero bueno pues esperemos que en el medio tiempo se hagan los ajustes necesarios y que para el segundo ya tengamos un buen un buen show aquí en el olímpico universitario con goles con llegadas y de perdida con emociones así es doble jornada el día de hoy el próximo viernes tenemos partido nos visitan los murciélagos de Guamuchil para que usted esté pendiente y luego dentro de 15 días nos vamos a enfrentar al conjunto de Santo Soledad una escuadra de San Luis Potosí y ahora sí nos toca ir como visitantes te iba a decir que es importante sumar como visitante pero pues por lo pronto hay que empezar a sumar como local que eso es verdaderamente trascendente una escuadra de dorados de Chihuahua que en torneos pasados se ha caracterizado por ser un equipo que hace valer su casa esperemos que este torneo no sea la excepción acá mueven por la lateral izquierda aparece bien interceptando el último hombre del conjunto de Zacatecas cobro rápido de la falta aparece Caruso Montes al primero al segundo tranquilo le roban el esférico y ahora es el mismo capitano Santana sale avante Villegas Villegas juega con alguien otra vez los dorados de Chihuahua buscan por la lateral de derecha lo hacen con Luis Alfredo Medrano Medrano está buscando allá con José Luis Morales la fintoneira le roban la pelota pero presionando viene el conjunto de Chihuahua acá le da un caballazo y está reclamando podemos ver en pantalla al jugador número 11 dialogando con el árbitro lateral pero a final de cuentas me parece que si había una infracción Toño yo difiero para mí si era carga de hombro con hombro lo que hizo Pepe Morales y bueno el jugador de Águila Real se dejó caer pero bueno esa no tenía culpa el jugador de la watch por lo pronto acá buscando la pelota corto defensivo por parte de Luis Alfredo Medrano buscan el esférico aparece Alejandro Torres sirve para Martín René Loya este es el número 7 la primera la segunda bien hecho por parte del número 7 buscan con Santana Santana con Maldonado juega por la lateral de la izquierda con Ricardo Holguín cuidado jugada de peligro que atacan los dorados de Chihuahua otra vez nos quedamos donde mismo y no estamos pasando los tres cuartos falta el último toque ahí ni siquiera falta el tiro al arco sino falta el último toque el toque previo ese disparo al marco esa inteligencia ese balón filtrado ese movimiento al hueco no sé falta eso en dorados fuerza que te decía ahorita Toño al principio que llegaban hasta los tres cuartos y estaban disparando no hay que desesperarse hay que tratar de llegar un poquito más a fondo pero lo están tratando de hacer Asima que hasta este momento no les están saliendo las cosas cero por cero el marcador y ahora es el conjunto de la Universidad Autónoma de Zacatecas quien tiene la oportunidad jugada de peligro tendrá que estar muy atento tanto Alejandro Torres como el mismo Villegas acá la fintoneira brinca al el jugador número 14 hablamos de Caruso Montes vamos a ver quien busca el esférico Peina lo hace a primer palo la pelota vamos a ver si le rebota bien en la cobertura Alejandro Torres da el caballazo me parecía había infracción no la pelota abandona el terreno de juego por la lateral izquierda otra vez tendremos saque de meta no es saque lateral para el conjunto de Águilas Reales de Zacatecas dos elementos los que se vienen acercando buena la presión por parte de Ricardo Holguín busca con su compañero la ofensiva cae el rebote a favor de la escuadra de Dorado de Chihuahua en última zona viene moviendo con el número 6 este era Santana ahí hicieron la plancha tenemos una falta cuando estamos llegando ya casi a los 45 minutos cobro rápido de la infracción buscaban con José Luis Morales robo del esférico y ahora es Aldo Manuel Rosales quien viene a mover por la lateral izquierda pueden mandar el centro peligroso antes aparece bien Villegas pero la pelota cae en un rebote puede venir con el disparo prefiere el centro otra vez aparece Alejandro Torres cortando absolutamente todo lo que le cae todo lo que le cae el número 4 lo está deshaciendo y ahora acá hay una falta por la zona de la izquierda vendrá el conjunto de Dorado de Chihuahua con el cobro de la infracción se estaba acercando el mismo García será Ricardo Holguín quien venga con el cobro de la infracción juegan con Santana Santana busca con Maldonado en medio terreno no logra superarlo el conjunto de Dorado de Chihuahua teje a la ofensiva la escuadra de Zacatecas otra falta y en estos últimos minutos antes de ir al descanso ha habido muchas patadas Toño si de repente se multiplicaron las faltas ahí en el medio campo vamos a ver si en esta que puede ser la última oportunidad para el equipo visitante en el primer tiempo no se genera algo de mayor peligro ahí para el equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua como que la amenaza de lluvia como que ya se esfumó si se veía muy cerquita antes de iniciar el partido todavía 20-25 minutos antes del silbatazo inicial las nubes se veían aquí como a un kilómetro dijimos nos va a caer un aguacero impresionante pero no ya se fue diluyendo ya se me hace que ya se nos fue el agua para otro lado si se veían muy amenazantes las nubes a final de cuentas parece que ya está todo tranquilo todo sereno vendrá a cobrar el conjunto de Zacatecas puede venir con un disparo directo parece que así va a ser viene la pelota la desvía uno de los defensores tendremos tiro de esquina viene el cancerbero García se percata del desvío el desvío por si llegara a ir a la puerta bien cubriendo la cabaña pero tenemos tiro de esquina por la zona de la derecha vendrá a cobrar el conjunto de Zacatecas a lo que puede ser la última jugada antes de terminar de culminar estos primeros 45 minutos Dorado de Chihuahua 0 Zacatecas 0 allá viene Zacatecas la escuadra visitante a tratar de meter la pelota en zona peligrosa son 1, 2, 3, 4, 5 elementos los que vienen a la ofensiva peina la pelota aparece bien Ángel Daniel Villegas juega con Santana y cuidado que vienen los dorados de Chihuahua pueden buscar con García por la superficie no lo lograron vamos a ver si con una pelota por arriba acá el corte defensivo cae hasta donde están los policías a final de cuentas la pelota le pertenece a la escuadra de Dorado de Chihuahua señoras y señores dice el árbitro central no hay para más señoras y señores nos vamos a ir a descansar se han ido los primeros 45 minutos Dorado de Chihuahua con una propuesta ofensiva no le ha alcanzado ha generado no las ha concretado y Zacatecas tratándose de adaptar vamos a ver si la parte complementaria nos ofrece mucho más vamos a una pausa Juan Pablo regresamos para el segundo tiempo de este partido de la jornada 4 en la segunda división profesional ya volvemos no se despeguen Corre más que tú subí no subí estas escaleras de aquí y no hombre mire por poco que me desmayo aquí ese cigarro Juan Pablo ese cigarro por lo pronto el equipo de Dorados Fuerza Watch tendrá la pelota ahora estar atacando en la portería sur no es una falta y viene moviendo la pelota con Luis Alfredo Medrano Luis buscando quien se mueve al frente abriendo la pelota para Holguín era Alejandro Torres mantiene el balón ahora si con Medrano la pelota ahora si va a ser saque de banda para Dorados Fuerza Watch y aprovechamos Juan Pablo para mandar saludos a la gente que nos está viendo se han reportado a través del Twitter a través del Facebook un saludo muy especial a nuestro compañero César Chávez César compañero ahí del programa Jóvenes por Siempre de Canal 28 que sale mañana de 4 a 6 y de 9 a 11 mañana sábado no se lo pierda usted Jóvenes por Siempre un programa con los mejores videos de música de música de hace algunos años muy sabrosos muy suaves se pasa el tiempo muy rápido con Jóvenes por Siempre para Marcela Bermeo para José Luis Villalpando que lo están viendo a través de Canal 28 Canal 170 de Cablemas también un saludo cuando ya el jugador de Águila Real les pedía penal me parece que se dejó caer peor que Robben mi querido Juan Pablo no, no era para tanto no era para tanto mi Toño pero si cayó ahí de una manera media rara media ridícula no se marca la infracción dice el árbitro no pasa nada tenemos partidos esperemos vivir una parte complementaria mucho más atractiva Toño y saludos por supuesto a toda la gente que está pendiente de esta transmisión a través de Canal 28 Dorados fuerza guacha atacando mete en el servicio y por ahí parecía penal o el árbitro dice hay falta y es del jugador número 14 de Chihuahua de Armando Montes llegó empujando según el árbitro de este partido según el señor Canales Sánchez fíjate que una cosa importante que Caruso Montes venía de una lesión de una lesión muy muy complicada fíjate se torció un tobillo sabes que ese tipo de lesiones a veces acaban meramando incluso tu carrera futbolística pero como un buen tratamiento se pudo recuperar y el día de hoy cuando vemos en óptima forma pues qué bueno que se recupere por el bien del equipo porque bien que lo necesita para esta noche enfrentando al super líder al Águila Reales de Zacatecas allá cortando la pelota Luis Medrano buscando al frente Dorados fuerza guacha el corte defensivo de Ricardo Romero mandando allá a la guerra al número 21 no me parece que era el número 11 Antonio de Jesús Rodríguez el árbitro acá está poniendo orden en el centro de la cancha y se están haciendo de palabras entre Carlos Saucedo de los Águilas Reales mientras vemos ahí en la pantalla toda la banca de Dorados fuerza guacha calentando el árbitro sigue dialogando y en el justo donde está el sello del estadio de la guacha y ahí están los hombres pues ya haciendo movimientos atrás de las porterías vamos a ver en qué momento se dan las modificaciones y claro ellos también aprovechan para tirar rostro en la camarita claro ahora a través de televisión abierta toda la temporada de segunda división a través de canal 28 para todo Chihuahua y a través de cable más en el canal 170 y desde luego para todo el mundo a través de internet en canal 28 punto TV también un saludo para Ramiro Puentes que nos dijo que nos iba a estar ahí viendo en la transmisión aunque sabemos que él está por aquí por el estadio Ramiro desde los que nunca se pierden en un juego de dorados fuerza guach y por aquí debe de andar y saludos por supuesto a toda la gente que nos sigue a través del canal 170 en la ciudad de Cuauhtémoc y en la ciudad de Delicias también efectivamente canal 28 llegando a más a cada vez más y más hogares buscan ahí al frente nuevamente al tanquecito Garciera Pepe Morales el portero Gerardo Barrios tiene la pelota malo el despeje y recupera de inmediato dorados fuerza guach era loya la pierde y un balonazo nada más así están saliendo los águilas reales en estos primeros instantes del segundo tiempo que fíjate que tanto ahorita que mandamos los saludos a Cuauhtémoc y a Delicias estas dos plazas también en algún momento llegaron a tener segunda división en el caso de Cuauhtémoc con Indios Cuauhtémoc y en el caso de Delicias con el equipo de los vencedores ambos militaban en la segunda división de talentos de Delicias de donde salió Yair Barraza que ahora está brillando allá en el Atlas de Guadalajara que ya incluso ha tenido alguna oportunidad ahí en de convocatoria de selección nacional no le ha caído todavía pero yo supongo que si Tomás Boy le da un poquito más de minutos a Yair ahí con Atlas puede tener ahí una oportunidad Yair sí porque cada oportunidad que tiene la sabe aprovechar muy bien Yair Barraza en los juegos que le dan de copa sobre todo qué tanto hace que Atlas llegó a la final de la mano del mismo Yair Barraza como goleador del torneo un goleador ahí contundente con el Atlas mientras tanto acá el partido el tanquecito García peleando la pelota la recupera Dorados Fuerza Guach cambiando acción por la banda de la izquierda Es Holguín toque hacia atrás con Ángel Villegas más atrás todavía donde está Alejandro Torres y cambia nuevamente destino ahora por la banda derecha salen con el número 5 Miguel Ángel Maldonado intentando allá el Conel Hoy a combinarse no le salió y la pelota va a ser para el equipo visitante en saque de banda ahora que platicábamos de jugadores destacados chihuahuenses tocar también el tema de Luis Montes que a final de cuentas se cayó su convocatoria debido a esa lesión que tuvo en ese partido contra la selección de Ecuador pero poco a poco ha ido mejorando esperemos que pronto salga otra vez a vestir la camiseta de los Esmeraldas de León si Luis Montes que tuvo esa terrible lesión todos nos acordamos de las imágenes en ese partido contra Ecuador bien lo dices una tontería la verdad de Luis Montes porque la falta era de él de hecho tenía que haber sido expulsado pero bueno salió de la cancha por la fractura de Tío Iperone pero bueno ahí todavía sufriendo ahí el balón hacia el frente buscan a Pepe Morales el arquero barrio sale muy bien jugando su área y tocando tranquilamente para la defensa de las águilas reales de Zacatecas y que Montes pudo haber sido el primer chihuahuense de la historia en jugar un mundial y con Miguel Herrera estaba jugando de titular todos los partidos era un puntal ahí en la media cancha de la selección nacional la lástima de esa lesión lástima de que se perdió ahí ir a a a justas mundialistas allá a Brasil 2014 pero bueno por algo pasan las cosas mi querido Juan Pablo esperemos que a a Luis Montes al Juarense Luis Montes le caiga una segunda oportunidad próximamente porque pues todavía tiene muchísimo futuro hoy su buen amigo su camarada el Bullitt Peña como que últimamente se han caído a pedazos haz de cuenta el con el olla en este partido no es para tanto pero pero si ha bajado de él si toda la temporada pasada antes del mundial ahí metió un par de goles me acuerdo de uno espectacular contra Toluca pero si bien lo dices tú ya ni siquiera está defendiendo ni atacando ni nada está dejando de hacer muchas cosas el Bullitt ya está viviendo nada más de la fama que creó un esquelento así es y bueno también lo de Martín René Loya ese es puro juego porque luego se lo toman a pecho y luego lo van a reclamar imagínate no hombre te lo topas en el vivebus y ya ni te voltean a ver excelente futbolista Martín René Loya que si tuvo un tiempo primer tiempo bastante flojito allá Antonio de Jesús Rodríguez perdió la pelota para las águilas y sale de inmediato Dorados fuerza guachi intenta atacar a velocidad bueno el toque ahí donde iba el tanquecito no se la deja mejor a Pepe Morales Pepe en el centro no pasó nada y vamos a ver es saque de esquina para Dorados fuerza guachi otra jugada de peligro para el conjunto de Dorados de Chihuahua no se sigue capitalizando pero esperemos que en esta oportunidad pueda llegar la valiosa anotación que nos mande adelante en el marcador por lo pronto serán cinco elementos los que se metan al área José Luis Morales para cobrar el tiro de esquina vemos ahí a CR7 ah no es René Loya el que está en el centro del área el servicio no pasó nada vamos a ver todavía le cae la pelota por este rumbo lo tiene Armando Montes iba a decir CR7 región 18 pero como que ya agarramos si ya le estamos haciendo bullying vamos a ver si Jonás Pérez hace algún ajuste para que dejemos de estarle dando carrilla a René Lconeloya no la verdad el Coneloya una figura de Dorados fuerza guachi claro no de esta temporada sino de ya varios años si hace un año exactamente era de hecho el máximo anotador no nada más de Dorados de todo el campeonato de hecho había gente de Santos de Torreón que ya le andaba siguiendo la pista no sé pues en que hayan acabado esas negociaciones pues esperemos que no lo estén siguiendo en este partido porque se va a caer la negociación que no lo estén viendo por internet allá en la laguna porque con no hombre con este bullying que le estamos haciendo mi Toño vamos a ver a Barrios ahí con el despeje en este saque de meta minutos 55 en este segundo tiempo 10 minutos ya de esta segunda mitad Barrios hasta la media cancha recupera ahí la pelota es de nadie está en el aire va a ser saque de banda para el equipo local de inmediato se apresura y Holguín el tanquecito le cayó la pelota entre 3 García le cometieron falta y es una jugada de peligro para Dorados fuerza watch un balón parado cerca de terreno prometido que tiene que aprovechar el conjunto de Dorados de Chihuahua está cerca como para que sea un tiro directo más o menos de esa distancia fue el partido pasado de la jornada 2 el gol del capitán Santana Juan Pablo si te acuerdas ahí un recorte que hizo y le pegó con la derecha muy bonito gol vamos a ver están Pepe Morales y Ariel Montes junto al balón me parece que es balón para el derecho para Morales Morales en el disparo la intentó directo y la estrelló en la barrera nuevamente la pelota está en el aire y no es de nadie quien la baja quien la quiere nadie ya marcó el árbitro falta ahí sobre Esparza en la media cancha así es que será pelota para las Águilas Reales ahora debido a la presión que ha ejercido el equipo el equipo de Zacatecas de los hombres que se ha visto más detenido para ir hacia la ofensiva es el mismo Ricardo Olguín en medio terreno están muy bien parados los visitantes y por ende pues por la zona izquierda no se ha penetrado mucho efectivamente desaprovechando un poco ahí las bandas ambos conjuntos porque tampoco es que Águilas Reales haya atacado mucho por las bandas tampoco de hecho Águilas Reales de Zacatecas lo que ha hecho mucho es saltar las líneas enviar balonazos y a que sus delanteros tengan una por ahí ahí tuvieron un rebote me acuerdo en el primer tiempo por conducto de Rosales otro disparo también de fuera del área en el que dio el rebote García pero fuera de eso no ha habido mucho peligro en esta noche todavía hay el rebote Villegas sale con la pelota hasta arriba hasta arriba donde dé la baja bien Pepe Morales no le quedó larga y nuevamente dividiendo el balón esta noche nadie quiere hacerse dueño del balón Holguín buscando al tanquecito se cayó solo por acá el número 26 de los Águilas Reales Saúl Acosta la pelota va a terminar en saque de banda para Dorados Fuerza Watch y ahí presionando bien y esto es lo que se genera con Ariel Montes en donde no da ni una pelota por perdida y aquí está generando esa jugada para el equipo de Dorados Villegas cambiando de juego hasta el otro lado la bajó mal allá Medrano nuevamente la pelota en el aire esta noche nadie quiere hacerse dueño del balón por allá Omar Arroyo tiene el balón para las Águilas Reales atención peligro para Zacatecas mete el servicio el remate no llegó todavía el disparo atrás y ahí está el disparo nuevamente y la defensa multiplicándose por parte del agua se planta un muro absolutamente Toño la escuadra universitaria muy bien mandando sus hombres en zona defensiva y no trasciende la jugada para la escuadra visitante tuvieron dos tres oportunidades los Zacatecanos los Zacatecanos y la desperdiciaron primero el cabezazo que no llegó el disparo y en el segundo poste y todavía el rebote y lo dejaron ir y gran astucia por parte de la ofensiva del conjunto de Zacatecas porque esta jugada parecía que ya se daba por perdida y logra sacar un disparo cruzado donde se atraviesa bien en última instancia Alejandro Torres con el número cuatro ahora peleando la pelota acá va a ser saque de banda para Zacatecas todavía Jonás Pérez no ha mandado hombres de refresco sigue toda la banca de dorados fuerza aguach calentando por parte de Zacatecas también vemos allá tres, seis jugadores haciendo movimientos oye mi querido Toño me dijeron que Luis Carlos agarró la fiesta y que hace tres semanas que no se para en su casa ¿qué tan cierto es eso? de hecho desde el viernes la jornada número dos ya no lo volvimos a ver de aquí se fue a un antro y de ahí le perdieron la pista si le hemos perdido la pista si usted lo ve repórtelo por favor Canal 28 Holguín saliendo tocó mal ahí bueno el anticipo de Carlos Saucedo por parte de Zacatecas que nuevamente roba la pelota y está en la media cancha y Zacatecas quiere salir con balón dividiendo y ahora es Antonio de Jesús Rodríguez tocando para Saúl Acosta Acosta buscaba ya a Omar Arroyo la pelota ya es para Chihuahua en el medio campo falta dice el árbitro y el capitán el capitán Santana tranquiliza la pelota ahí dice cóbrala tú vámonos a acomodarnos y a tocar nuevamente la pelota yo creo que sería tiempo ya de hacer algunas modificaciones en el esquema táctico ¿no Toño? si ya 16 minutos de este segundo tiempo ya es hora de empezar a mover ahí los hombres de refresco seguramente meterá a Moya un jugador con el que inició la jornada anterior la jornada número 2 y que hizo buen papel allá al estilo del llanero solitario peleando los balones allá solo arriba en la delantera pero bueno ya veremos a Jonás Pérez que es lo que manda para hacer sus movimientos en este segundo tiempo oye fíjate Toño ahorita que platicábamos de indios cautemoc de vencedores de delicias fue en esa misma época cuando aquí en Chihuahua teníamos liga de ascenso con los indios de Chihuahua un equipo que también se volvió protagonista ¿no? que los dirigía el profesor Heriberto Olivares que ahora dirige precisamente la Guasej en esta misma segunda división que los lleva por buen camino que los lleva en los primeros lugares hasta ahorita Zacatecas intentando nuevamente con Omar Arroyo bueno el despeja allá de Villegas buscando el con el olla tocando combinándose con el capitán Santana Zacatecas recupera y ahora de inmediato es Alejandro Torres el que tiene el balón buscando a Loya falta ahí una barrida por atrás peligrosa el árbitro dice que no hay tarjetas nada más marcó la falta vamos a ver todavía no hay hombres que haya llamado Jonás Pérez para darle indicaciones recordamos el partido de la jornada número 2 el con el olla inició en la banca en su lugar había iniciado el número 8 Daniel Moya yo creo que parte de eso se debe que el día de hoy haya salido como titular porque a pesar de los pocos minutos que tuvo tuvo una excelente participación efectivamente Holguín robando la pelota abriendo bien para Montes Montes para Holguín le respetó la llegada y todavía el balón al centro y no cortó bien la defensiva y luego acá Villegas dejando que García tenga la pelota ahora sí con Villegas saliendo tranquilos en zona de la de la defensa Medrano mandando al frente el capitán Santana no pudo ganar la pelota pero va a ser saque de banda para Dorados fuerza guacho son ya 63 minutos los que tenemos de este partido es la parte complementaria un empate no le serviría nada al equipo de Dorados de Chihuahua en cambio la escuadra de Zacatecas yo creo que si te los firma quizá le serviría nada más a Dorados para ir ganando confianza porque estás jugando contra el super líder un equipo que no ha perdido que todos los ha ganado que tiene 7 partidos 7 goles anotados y ninguno recibido si le sacas un puntito pues como quieras si vas ahí animándote un poquito pero matemáticamente un empate aquí en tu casa no no es muy alentador y por las circunstancias del partido aquí esto se va a definir con un gol como está sí estamos en partido de un golecito si es que nos va bien mi querido Juan Pablo porque parece que nos vamos a ir en 0-0 yo estoy echando las plegarias mi Toño para que pues ya por fin llegue el invitado este mar sí es lo que nos falta en este partido pelota parada para los águilas reales de Zacatecas buscan al frente con balonazos a Omar Arroyo de espaldas de espaldas todavía con la pelota meten el servicio van dos dos de Zacatecas contra uno de Chihuahua lo que metieron falta al defensa de Dorados fuerza y curioso no que la escuadra de Zacatecas ni siquiera en la última zona puede poner la pelota sobre Ras de Pasto porque todo es por arriba y ahí no pues no contaban con la astucia de Torres y del mismo Villegas como que les gusta el voleibol así es porque todo lo quieren hacer así por arriba si hubiera una red aquí en el medio campo estaría pase y pase la pelota porque así la están haciendo Capitán Santana combinándose bien ahora con Montes bien bueno buscan allá el tanquecito se les quedó atrás y la pelota va a seguir siendo Dorados fuerza no marcó fuera de lugar allá de García y curioso porque fue lo que más cuidaron tuvo la pelota el Caruso Montes se esperó al movimiento de su ofensor a final de cuentas lo pillaron adelante del defensor nuevamente buscando saltar líneas el equipo visitante recuperando allá Michelangelo Esparza en el medio campo buscando a Rodríguez Rodríguez con el balonazo al frente lo fildea viene por allá Medrano y sale tranquilamente jugando la pelota lo apresuran el con el olla bien se quitó con un movimiento mete el servicio al frente balón filtrado para García el tanquecito no le dieron las piernas pero va a tener tiro de esquina no le compitió en velocidad al defensor de Zacatecas pero si en ubicación y negoció el tiro de esquina que será al menos una jugada de peligro para Chihuahua ya se agregan tres cuatro elementos uno más para el rebote vamos a ver Pepe Morales es el que viene a cobrar el balón y se empiezan a acelerar los movimientos allá en la vaca el rebote queda ya por la yarda 40 la pelota va a ser ahora para los visitantes malo el control ahí de Santana y el balón ya lo mueve Saucedo por parte de las águilas reales de Zacatecas ahora es Ortega combinándose bien salen con Ortega buscando allá Arroyo buena la pantalla puede jalar del gatillo el disparo no el servicio y Villegas mandando a tiro de esquina por aquel sector de la banda izquierda y se vuelve a repetir esto que veníamos mencionando otra vez aferrado el equipo de Zacatecas con los centros en última instancia vuelve a aparecer Villegas en la última zona cuando parecía que le podía tocar allá al pie tranquilo raso lo buscan siempre por arriba por la cabeza hay cinco jugadores de Zacatecas metidos en el área de Chihuahua uno más para el rebote viene el servicio malito malito y es Medrano el que despeja al centro no es muy bien técnicamente despejar al centro sin embargo recupera Chihuahua quería mandar allá al frente a Montes la pelota es interceptada por parte de Zacatecas y ya tiene el control del balón hay un saque de banda nuevamente para el equipo visitante así es brincó un kilo de tortillas y nomás se le escapa esa pelota hubiera sido una llegada muy buena para el equipo de Dorados de Chihuahua pero aparte brincó un kilo de tortillas de harina que son más que le hacen menos bultos y bien tatemadas para que estén más infladas ¿no? Saucedo va a ser el saque de banda cuando entra Eduardo López con el número 24 por parte de las Águilas Reales de Zacatecas Santana buscando ya se contagiaron del mismo síndrome de Zacatecas de buscar puros balonazos sí en cualquier momento ya les ponen las redes ahorita fueron los de dirección académica a tratar de buscar una y ponerla en el medio terreno mi Toño porque aquí pues es un va y ven pero lo triste es que no hay llegadas reales de peligro para ninguna de las escuadras nuevamente ahora buen balón al hueco donde está Montes Saucedo mandando bien anticipándose saque de banda que rápidamente ya lo tiene Chihuahua con Miguel Ángel Maldonado tocando atrás ¿dónde está Medrano? era Alejandro Torres ahora sí con Medrano Alejandro Torres con la pelota buscando allá al frente la tiene Holguín Caruso Montes está solo ya y le anticiparon muy rápidamente y viene Zacatecas vamos a ver si ahora sí arma bien el contraataque no el capitán Santana robó la pelota y recibe falta toca rápido con Holguín Holguín hacia el frente cubierto por dos jugadores es Pepe Morales el que la tiene ahora es el tanquecito quería filtrar para Holguín no pudo pasar la pelota oye Morales la inteligencia que tiene recibe la pelota y así aunque sea un espasmo de terreno sabe tener tener la recepción cuidar el esférico y servirlo de manera adecuada Ricardo Holguín tendrá el balón de una banda cuando vemos que ya sale Pepe Morales precisamente que estábamos hablando de él Juan Pablo mira me pongo a echarle flores y lo sacan y luego nos ponemos a hacerle bullying con el olla y sale titular imagínate nomás entra con el número 9 Jonathan Pereira otro de los canteranos destacados del equipo Jonathan Pereira con el 9 salió Pepe Morales y hasta ahorita ninguna tarjeta ha estado tranquilo en ese sentido el partido el tanquecito intentaba al frente le roban la pelota y Zacatecas viene rápidamente donde está Saúl Acosta le cayeron dos y le robaron la pelota Holguín intenta salir entre dos no se pudo dar la vuelta le cometieron falta falta a favor de la Watch vamos a ver si aprovechan ahora si Montes está jugando muy pegado allá a la banda de la izquierda me parece que es hasta ahorita la mejor opción que ha tenido Chihuahua Juan Pablo para el ataque por las bandas ahora acá viene otra oportunidad acá si estamos muy lejos para poder hacer un tiro directo pero son varios elementos que tienen bastante altura para poder hacer un remate oportuno de cabeza Santana metiendo el balón va a ser saque de banda para Dorados fuerza Watch allá por el sector de la derecha y es Villegas el que tiene la pelota para hacerlo ya la dejó ahí para que sea me parece que el tanquecito García el que hace el saque de banda buscando al capitán Santana se le fue y viene Zacatecas intentando armar el contragolpe ya la robó Montes pero le caen tres de inmediato Juan Pablo si ahora pues era la única chance que tenía le cayeron tres hombres acá va a haber una tarjeta amarilla para el jugador de la escuadra de Zacatecas me imagino que fue por la cuestión de que algo le debe haber dicho o a él o al mismo jugador número 14 del equipo de Dorados de Chihuahua por lo pronto señoras y señores son 72 minutos Dorados y la escuadra de la Universidad Autónoma de Zacatecas no se hace daño estamos cero por cero Michelangelo Esparza fue el de la amonestación el árbitro Juan Rafael Canales seguramente escuchó algo ahí porque no hubo falta ni nada así es que seguramente alguna actitud antideportiva de parte de este número 10 de Zacatecas bueno el corte allá atrás de Villegas tocando la primer pelota ya Pereira era el capitán Santana y luego le caen al de Zacatecas no se la pueden robar Pereira no ha tocado la pelota todavía Saucedo bien quitándose ahí al defensor de Chihuahua tocando con el amonestado Esparza intentaba el cambio de juego le faltó ahí Power y luego Chihuahua nuevamente saliendo al balonazo me parece que están equivocándose si quieren usar la misma estrategia que Zacatecas ahora sí tocan bien cuidado ahí viene Montes Montes entrando al área bien el cursamiento defensivo aunque el portero se lo llevó ahí el compañero le sirvieron muy bien la pelota a Montes acá estamos viendo en pantalla a un jugador que quedó lesionado hablamos del jugador número 5 es Francisco Javier Ruiz que se está quejando en la parte abdominal vamos a ver si no es de consideración sirvieron bien la pelota para Caruso Montes pero hay que aplaudir la gran cobertura defensiva corre una diagonal extraordinaria y termina sacando la pelota para que esto se convierta en un tiro de esquina que será el señor Saúl Santana el encargado en ejecutarlo y otra tarjeta amarilla fuera para Manuel Ortega el capitán de las Águiles Reales fue amonestado también por reclamar ahí después de esa jugada que tuvo Montes viene el servicio el cabezazo que no llega y rápidamente calculó Valahí cuidado con el contragolpe viene por allá Saúl Acosta tocando hacia el otro lado donde la tiene Omar Arroyo Omar intentaba regresársela despeja tranquilamente y va a ser saque de banda para el equipo de Zacatecas ahora hay que destacar también que el equipo el equipo de Zacatecas es una es una escuadra que tiene muy buen manejo de pelota pero que la velocidad es donde más carecen acá se vieron al contraataque pero a final de cuentas son solamente dos hombres los que los que lograron hacer el recorrido de toda la cancha y por un mal cálculo ahí en el bote de la pelota en la media cancha y lo malo es que el que calculó mal fue uno de Chihuahua que son los que juegan aquí los que entrenan todos los días en este estadio Holguín sacando la pelota nuevamente para saque de banda para el equipo de Zacatecas los líderes del grupo uno en la segunda división profesional y segundos a nivel global en la división intenta por allá todavía queda la pelota ahí en juego bueno el servicio de Omar Arroyo al final quedó en saque de meta para Chihuahua si por la comba de la pelota el esférico abandonó por línea de fondo tendremos saque de meta y la gente tranquila en la tribuna ahorita se alebrezaron en el en el descanso ahí les pusieron el nene malo menea tu chapa y de ahí para el real imagínate nada más se armó la fiesta allá en la tribuna pero como el partido nos ha mantenido un poquito pues serenos calmados la gente en la tribuna pues está pues está igual que el cuento si tranquilón todo estaba más entretenida la música que el primer tiempo la verdad no hubo muchas emociones el segundo pues también pinta para lo mismo porque no ha habido tantas llegadas si imagínate nada más en el descanso ahí estaba el cholo y toda su porra sacando la barriga meneando la chapa imagínate como no cuidado con ese disparo para la watch no pasó a mayores y el árbitro ya señaló falta del capitán Santana si el partido ha quedado de ver en cuanto a emociones en cuanto a jugadas pero es que los dos equipos están muy bien plantados defensivamente dorados fuerza watch me parece que Jonás Pérez está trabajando muy bien el aspecto defensivo y bueno por parte de Zacatecas pues ni se diga hoy lo que hemos visto en la cancha Juan Pablo es que el equipo está justificando el por qué no ha recibido un solo gol en estas tres jornadas completas y este ya 77 minutos de este partido y también lo de Saúl Santana que el día de hoy no se convirtió en ese estandarte del equipo cosa que se hizo contra el equipo de Loros de Colima el día de hoy como que pues le faltó enseñar todo ese colmillo largo y retorcido que lo caracteriza y el tanquecito García fue promesa nomás en los primeros minutos porque ya después se apagó ya se desapareció en lo que resta del partido atacando de inmediato ahora por el costado de la izquierda Águila Reales no pasó nada vamos a ver el saque de meta para el equipo de Chihuahua y si no es por centros pues mejor ni llegamos dicen están aferrados pero bueno 33 minutos esto sigue 0 por 0 0 a 0 en este estadio olímpico universitario nuevamente cambio por parte de la watch se va a salir del terreno de juego el número 14 el Caruso Montes ¿qué calificación le pondría a mi dueño al número 14 el día de hoy? yo creo que Montes fue de lo mejorcito de la watch esta noche entonces lo dejamos en un 4 porque todos los demás los demás en 0 los demás en 0 y Montes en 4 no, si Montes si jugó muy bien y entró con el número 10 Manuel de Jesús Flores y acá Martín René quien sabe que quiso hacer mandó la pelota allá hasta los palcos a ver no estaba el rector ¿verdad? para que le dé un balonazo no, que no haya peligro ahí de un balonazo y recordar Juan Pablo que ya está por iniciar la temporada de UNEFA el fútbol americano de mejor nivel estudiantil en el país también estará a través de Canal 28 para que esté pendiente si la próxima semana el conjunto de Águilas emprende el vuelo vamos a estar recibiendo a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional van a ser cuatro partidos en casa que tengamos y por supuesto pues ya luego la semifinal y por qué no hasta una final primero Dios que le vaya bien a las Águilas de la Watch al equipo de Carlos Artamirano en el máximo circuito de fútbol americano estudiantil en el país la Watch intentando allá un balón filtrado ¿no? a nadie y luego bien acá Medrano buscando meter la pelota al área termina el saque de banda para la Watch fíjate hablando del fútbol americano Toño ahorita me puse a revisar las instalaciones los estadios donde juega cada uno de los equipos de la conferencia de los ocho grandes sin duda alguna tenemos uno de los mejores estadios de todo el país en cuanto a fútbol americano cuidado aquí con la pelota buscando a Omar Arroyo bien saliendo el arquero García y bien saliendo acá con banderas desplegadas con Holguín buscan acá el tanquecito que ha desaparecido en todo el segundo tiempo balonazo ahí sobre la espalda de Holguín lo va a buscar Pereira ya por fin ganó su primer balón cuidado con Pereira puede meter el servicio toque atrás para el tanquecito se la dio muy fuerte le rebotó la pelota prácticamente y luego viene Holguín con la pelota la Guache en estos últimos momentos en estos últimos minutos ya dominando un poquito inclinando la cancha y ahora busca por el otro lado por el sector de la derecha puede meter el servicio no Flores tocando atrás le cayó la pelota a Flores y ya la perdió y Chihuahua con la constante del primer tiempo no un equipo que muestra muchas más variantes a la ofensiva sabe encontrar bien los espacios pero seguimos con la parte final donde siguen sin aprovecharse pues esas oportunidades que se van creando ya son 34 minutos de este segundo tiempo hay un hombre ahí tendido en el terreno de juego vamos a ver ya se está levantando esa que de banda para el equipo visitante lo intenta largo buscando allá al frente a Saucedo la watch recupera no nuevamente el balón en el aire no es de nadie y aquí la constante de Zacatecas buscando un balonazo a ver si pega pero le cae Arturo García y tranquilo sale por la banda de la derecha Capitán Santana tocando bien bueno el sombrerito allá y luego la falta que recibe me parece que era el número 2 Luis Alfredo Medrano el árbitro dice no hay tarjeta nada más la falta aunque la tribuna ahí pedía algo más oye todavía me estaba acordando que hace 15 días te estaba diciendo que la América le iba a ganar a Pumas no hombre pues fíjate Dante López es de esos jugadores que te mete un gol cada 40 años pero el problema es que siempre lo hace contra la América sí a lo mejor si todas las semanas dices que va a ganar la América pierde así que espero que digas que va a ganar hoy la pelota nuevamente como en todo el partido en el aire no es de nadie y luego el árbitro acá el asistente número 2 Lorenzo Antonio Moreno está marcando una falta así es que es pelota para el equipo local Villegas tocando a donde está Alejandro Torres busca Capitán Santana con Flores Flores se da toda la vuelta y no encuentra con quien la watch buscando nuevamente por el costado de la derecha Tocando para Pereira intentaba filtrar la pelota ahí para el con el olla no pasó nada y luego el jugador acá de Zacatecas Saucedo perdió de vista el balón y le pegó en la espalda el tanquecito el tanquecito García recupera el balón buscando nuevamente buscando nuevamente en la punta derecha al con el olla no pierde la pelota y es saque de banda para Zacatecas es Antonio de Jesús Rodríguez el que lo va a hacer no ya deja que sea su compañero defensa quedan ya siete minutos y lo que agrega el árbitro Juan Pablo un partido que ha sido flojito que no ha tenido muchas emociones como dijiste tú puede ser un partido de un solo gol y aquí puede caer viene la watch el disparo y bien Barrio a Tajadón con el olla que se vistió de CR7 y por poco lo mete en el 83 ahí está Martín René Loya respondiendo a las exigencias un disparo extraordinario monumental a final de cuentas el cancerbero termina metiendo el manotazo fantástico se va a tiro de esquina sigue el peligro sigue atacando el conjunto de dorados de Chihuahua viene el servicio y queda a merced ahí el rebote el tanquecito García entre tres como todo el partido bueno le cayó ahí a Medrano falta ahí muy clara no lo marcó el árbitro hoy no puede ser casi le arrancó la pierna válgame Dios y bueno esto provoca el contragolpe de Zacatecas ya quedó rápidamente ahí la pelota va a ser ahí la falta sobre el número 5 Miguel Ángel Maldonado pero qué falta tan clarísima ahí afuerita del área ahí por donde está la yarda 11 hasta la gente se enojó todo el mundo se levantó de la butaca reclamando la falta era clarísima la que dejó de marcar el silbante y luego acá no hombre pues chamaco a mí no me está diciendo qué hacer órale lo pintan de amarela tarjeta amarilla para el jugador número 4 Alejandro Torres el primer jugador local amonestado viene Guaguach por aquel costado ahora con Pereira se abre el espacio y prueba de izquierda pero la pelota rebota Villegas con el balón enfrentando a dos va a negociar allá el saque de banda este jugador Jonathan Pereira de extraordinarias condiciones una anécdota muy peculiar cuando él estaba en fuerzas básicas con el equipo de la liga estatal de formación en un partido metió 8 goles estaba jugando solo ni en el fútbol rap ni en las cascarinas ni en el playstation ni en la fifa hace uno eso cojo no ni en el fifa lo haces ahí 8 goles y como quedó 24 ceros fíjate que no sé cual haya sido el resultado resultado final pero es una anécdota pues que que se menciona mucho aquí no impresionante el tiro de esquina no queda en nada ya con que pasara uno de los ochos a este partido ya se le agradecería no mi dueño de perdida intentando y nuevamente la pelota no es de nadie bueno el balón ahí que intentaba meter Omar Arroyo bueno mejor mucho mejor ahí el anticipo de la defensa de la watch buscando el cambio de juego con el tanquecito García impecable si llegó a la pelota y luego se le escurrió se la perdió de vista y se le fue saque de meta para el equipo visitante que ya está diciendo tranquilos el arquero Barrios dice ya faltan escasos 3 minutos para que esto termine más lo que hará el árbitro tenemos un puntito en la bolsa calmados todos de aplaudirse no el cambio de juego a final de cuentas la recepción no es la adecuada y termina escabulléndose la pelota y la oportunidad al conjunto de dorados de Chihuahua y luego el árbitro ya empezó ya le empezó a gustar sacar tarjetas si verdad acá me imagino que fue por por hacer tiempo sí para el número 25 Walter Estrada de los que entraron de cambio en este segundo tiempo ya se lleva la amarilla tiene nombre de psíquico no este Walter Estrada no este que es el otro Walter Mercado Mercado ha de ser primos por ahí no sé si a lo mejor ahorita saca la capa y nos lee el futuro ahorita vamos que se termine el partido Toño a ver que nos diga si va a haber gol que nos depara el destino Capitán Santana buscando a CR7 allá al frente todavía el tanquecito tanquecito de espalda al marco toca atrás a donde está el Capitán Santana buscan abrir la pelota con Flores parecía mano no le metió la cara allá el defensor de Zacatecas buscan rápidamente a Coneloya el Cone de espaldas Flores puede meter el servicio hay una falta allá la que está marcando una nueva oportunidad para la Watch Juan Pablo en estos últimos minutos ya quedan dos y lo cagre el árbitro así es en la jugada pasada no fue mano atravesó atravesó la cara pero aquí se juega con todo mi Toño porque ya vimos ahorita que hasta con la joroba andan haciendo ahí jugadas de fantasía no pero eso sí le dejó boita ahí en la cara se la dejó marcada en el cachete oye a recién la lluvia empiezan a caer las primeras gotas aquí al norte de la capital ya en los últimos minutos se presentó Tlaloc y cuidado que ahí la pelota podía quedar a merced de los jugadores de la Watch pero en el cambio viene el contragolpe vamos a ver si Omar Arroyo no prende una por parte de los zacatecanos no la pelota va a quedar en saque de banda para el equipo visitante oye mi Toño pues como quien dice la gente pues dice ya pues 44 minutos empezó a llover aquí se rompió una taza y cada quien para su cantón se van a ir a enredar a una cobija mejor si pues tampoco el partido ha estado tan emocionante como para decir me queda a ver lo que queda así es Medrano socando bien allá a donde está Luis Alfredo Chihuahua vamos a ver si aprovecha estos minutos en que la cancha va a estar mucho más rápida de lo acostumbrado Capitán Santana dándose la media vuelta tiene ahí a Miguel Ángel Maldonado toque hacia atrás cuidado ya se recompuso ahí y el arquero Arturo García sale bien Medrano resbalando si todo toca y para donde está Flores se la dejan a Pereira no la pelota nada más no quiere caer no hay saque todavía y el balón sigue ahí muy en el aire Juan Pablo todo el partido ha sido la misma no han querido controlar la pelota puros balonazos el balón ahí en el aire de un lado del otro como que ninguno de los dos equipos silaba cinco o seis pases consecutivos y si ya de porcito ya teníamos un partido trabado ya con la lluvia esto prácticamente pues está finiquitado porque mira ve el bote bravísimo del esférico si ahí con un bote llega hasta donde está el arquero García últimos instantes ya son noventa con cuarenta y cuatro el árbitro no dijo cuánto se va a agregar pero ya en cualquier momento esto puede terminar cero cero hasta el momento y de inmediato se vaciaron las gradas con la lluvia pero sabes quién no se va el árbitro sí no pues el árbitro también pero y nuestros compañeros de gran 28 en la pantalla viendo a nuestros compañeros aguantando vara pero yo te decía del cholo que allá está incesando se le está mojando la pelona los tres pelitos que tiene pero él pues no da tregua y nuestros compañeros de canal 28 la transmisión al mando de Cristian Pérez valientes ahí soportando el aguacero aquí arriba en las cámaras y allá a nivel de cancha en las transmisiones profesionales de canal 28 que lo tiene acostumbrados a usted de cubrir lo mejor de los deportes en Chihuahua así es toda la cobertura para ofrecerle un gran espectáculo hasta su pantalla 91 minutos ya y el árbitro dice siga buscando allá Pereira se daba la vuelta pero de inmediato viene el corte defensivo y Juan Pablo yo creo que bueno no sé tú a quién veas como el futbolista del partido pues no hay muchos candidatos la verdad está difícil si podemos poner no sé al árbitro podemos poner o algo así no porque al final fue muy protagonista con las tarjetas pues quién podría ser yo creo que por ahí Holguín yo creo que por el sacrificio que tuvo porque realmente un jugador destacado no hubo pero por por todo el recorrido y todo el esfuerzo que implica esa posición yo creo que Holguín entre Holguín y Montes pero sí está bien me inclino por Holguín también para tener unanimidad en esta votación o en uno de esos hasta los porteros porque por lo menos una buena sí tuvo cada uno el arquero Barrio sacó esa impresionante del Coneloya y aquí el árbitro dice vámonos 0-0 el partido termina el partido de la jornada número 4 en la segunda división profesional la Watch llega a 2 puntos y Zacatecas seguirá en el liderato con 10 unidades ahí en la cima del grupo 1 de esta segunda división profesional señoras y señores pues no hay para más dice el árbitro vámonos todos a nuestra casa esto queda 0-0 dividen puntos aquí en el estado grande Dorado de Chihuahua como bien lo menciona se va a quedar en la misma posición solamente pues un punto que no que no sirve de mucho y la semana que entra ante los murciélagos aquí en el mismo estadio olímpico universitario vamos a ver si ahí puedan aprovechar recordamos que los murciélagos también están en la parte baja de la tabla ahí debe ser aprovechar la localía como sea para subir 2-3 escalones en la tabla general y a pesar Toño de que son 2 puntos de 12 posibles el equipo sigue sigue mostrando cierto dominio no concreta en la parte final seguimos en la misma situación pero la próxima semana pues tienen la oportunidad de vencer a esos murciélagos de Guamuchil que tampoco están caminando bien en la temporada y es una oportunidad de oro lo que le falta al equipo siento yo Juan Pablo es del medio campo hacia el frente yo creo que en el sector defensivo está muy bien parado se nota que Juanás Pérez los ha trabajado muy bien ante el super líder que ha marcado 7 goles y no ha recibido ni uno que ha ganado todos los partidos hoy no recibió ni un gol y estuvo muy bien dominando el partido pero falta ahí definir falta el penúltimo toque falta el pase al centro al compañero el toque al hueco en fin eso es lo que falta el jugador que cambie el partido que le dé pausa que toque y que deje de frente al arco así es y que el medio terreno pueda tener tener mucho más control de pelota con esto ya nos estamos despidiendo mi Toño su comentario final no pues muchísimas gracias los esperamos la próxima semana en este mismo canal aquí en el estadio olímpico universitario Juan Pablo Tello Antonio Rosales les agradecemos el placer de su compañía hasta la próxima aquí en canal 28 nos vemos la próxima semana